Mi amor entero es de mi novia Pocotito Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Sus piernas flacas se parecen quebrar Pocotito no es un primor Pero baila que da pavor A mi Pocotito yo le di mi amor Pocotito baila rock and roll Y no la ves ni con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Pocotito no es un primor Pero baila que da pavor A mi Pocotito yo le di mi amor Cuando aire aire fuerte ya parece volar A mi su universo nunca va a llegar Y con Pocotito me voy a casar Y ayer adelante la voy a alimentar Pocotito no es un primor Pero baila que da pavor A mi Pocotito yo le di mi amor Pocotito baila rock and roll Y no la ves ni con la luz del sol Es tan delgada que da pavor Es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Pocotito baila rock and roll Pocotito no es un primor Pero baila que da pavor A mi Pocotito yo le di mi amor Bebe Bebe Rebilla Records La marca de los éxitos Pocotito yo le dijo Uh Gracias por ver el video.